Tomando en cuenta algunas investigaciones que se realizó por parte de la policía, ayer se procedió a intervenir tres fincas de la zona del barrio La Esperanza con el fin de desbaratar una boca de venta de pasta base. Tras el procedimiento hubo cinco personas detenidas, de las cuales cuatro continúan demoradas. En el operativo se incautaron celulares estupefacientes compatibles con pasta base, una balanza de precisión, varios recipientes y dinero en efectivo entre pesos y dólares. Se dijo además que fueron tres las casas allanadas, pero no se descarta que tras las indagatorias correspondientes a los involucrados se inspeccionen otras fincas. Se ha establecido un trabajo coordinado y de apoyo que tiene previsto intervenciones en varios barrios de la ciudad que no se da a conocer para no advertir a los narcotraficantes.